Su aspecto era totalmente diferente porque era bastante obeso la incisión que se le hizo al cuerpo presentaba unas úlceras bastante grandes, bastante complicadas. Queriendo mantener el anonimato hablamos con el hombre que tomó las huellas dactilares y estuvo presente en la neclopsia hecha al fallecido capo Pablo Escobar Gaviria hace 27 años. Este hombre nos revela detalles no escuchados anteriormente. Este es un reportaje de Wendy Heredia. Entramos a un amor. Quisimos reconstruir en ese reportaje un poco lo que vivieron el dactiloscopista y el tanatólogo que estuvieron frente al cuerpo, el fallecido jefe del cartel de Medellín, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Su aspecto era totalmente diferente porque era bastante obeso, una barba muy larga y abundante. Empecemos por decir que quien tomó las huellas al capo hoy prefiere no ser reconocido. Por ahora nos comenta que ese día le quedó sonando una afirmación médica. Tanto como que si el capo no hubiese muerto ese 2 de diciembre de 1993 por las balas, posiblemente una enfermedad crónica se lo hubiese llevado. El protocolo de necropsia, o sea, la incisión que se le hizo al cuerpo, presentaba unas úlceras bastante grandes, bastante complicadas. Otras versiones aseguran que el capo tomaba calmantes contra el dolor. Pastillas que si nos permiten la comparación, tenían el efecto para dopar un caballo. No le debían de Pablo Escobar con movimientos similares. Omar Carmona, el tanatólogo quien también estuvo cerca del cuerpo frío y sin vida de Escobar, asegura que el cadáver del capo se empezaba a descomponer rápidamente. Pablo Escobar al día siguiente ya estaba entrando como en un proceso ya de descomposición, había que enterrarlo porque no se le hizo una preparación adecuada. Estos dos hombres poseen detalles de lo que fue estar, escuchar y ver durante horas en el anfiteatro lo que decían médicos, autoridades y algunos familiares del difunto Pablo. Pablo Escobar ya no era más que un cuerpo sin vida. Él no podía hacer nada con el dinero o el poder. ¡Viva Pablo Escobar Calivia! Lo maquiavélico, todo lo que él era, él no podía hacer nada. Su cadáver reposaba en las bandejas de un cuarto frío y del usteno del anfiteatro en la ciudad de Medellín. Era donde el dactiloscopista revisaba dedo por dedo, de manos y pies sus huellas, por corroborar si era o no el tan nombrado Robin Hood de los años 80. Recuerdo su aspecto físico, su aspecto era totalmente diferente porque era bastante obeso, una barba muy larga y abundante, mal cuidada inclusive, un cabello largo. Recuerdo que tenía un jean, una camiseta de manga corta de una tonalidad oscura. ¡Ay! Estaba descalzo. ¡Pablo! 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 Nuestro personaje recuerda que en medio del revolcón se percató de los pies pálidos, fríos y aún gordos del mal llamado patrón del mal. Pero sí me llamó la atención las plantas de los pies bastante sucias. El día primero de diciembre, o sea, el día anterior, él estuvo en esa casa, le estuvieron celebrando los cumpleaños porque él cumplía años ese día, y el recorrido que había desde ese segundo piso al tejado donde él muere, es muy corto. La muerte sin lugar a dudas rondaba al capo. Si no lo asesinaban sus enemigos o las autoridades, según la necropsia, pudo haber muerto de una enfermedad silenciosa que padecía en la intimidad. La incisión que se le hizo al cuerpo presentaba unas úlceras bastante grandes, y decía al forense que eso también podía haber interferido en su vida. Pero esto es solo una teoría, pues fueron tres tiros, los cuales se alojaron en el cuerpo de más de 100 kilos de Escobar, que terminaron por acabar con su vida. Además, según medicina legal, no se encontraron señales de pólvora en los orificios de entrada de las heridas. Según el dactiloscopista, eran pequeñas en comparación del fusil con el que supuestamente Escobar fue ajusticiado. Uno puede deducir fácilmente, sin ser balístico, que eran heridas por proyectiles de armas de pequeño calibre, me refiero, que no eran de fusil. Esas heridas venían, provenían de un arma pistola o tal vez revólver. Datos que desmienten más de una versión alrededor de la muerte del hombre más buscado y peligroso en ese entonces. El dactiloscopista alcanzó a percatarse de algunos detalles de ese cuerpo. Sin embargo, su tarea consistía en tomar la necrodactilia. La necrodactilia, pues lógico, es tomar las huellas de esta persona fallecida y tomar una fotografía, fotografía de filiación y el cuerpo, tal como estaba en ese momento. Pero un hecho cambió el rumbo del trabajo de nuestro personaje. Me llaman de la parte externa de medicina legal y me solicita que le entregue tanto, o sea, todo el material que yo había recaudado en ese momento. Y se lo entregué y hasta el momento, o sea, yo nunca vi las fotografías que tomé y nunca tuve acceso a formular las tarjetas de caracteres para confrontar que efectivamente era él. Los altos mandos habían solicitado esas huellas. Hasta el más pequeño detalle lo tenían cubierto. Sin embargo, muchos aún se cuestionaban si verdaderamente ese cadáver de unos 67 metros tirado en el cuarto frío correspondía al de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lo primero que hice fue mirarlo de pieza a cabeza y a ver si sí se parecía al que uno normalmente veía en la televisión, en esos anuncios de se busca. Se buscan. Pablo Escobar Gaviria. Y sí, no había duda alguna. Así la policía confirmó que Pablo estaba en la casa. Escobar caía segundos después, luego de haber hecho 12 tiros contra los miembros del bloque de búsqueda. En tan solo 24 horas, el tanatólogo Omar Carmona tuvo que realizarle de todo al cuerpo sin vida de Pablo Emilio Escobar Gaviria, en un lugar como estos. Mientras, cientos de seguidores lloraban al capo. Cuando yo ya me estaba disponiendo para la morgue de la funeraria y darles una preparación adecuada, allá estaba el bloque de búsqueda, había gente de la DEA, gente de medicina legal, y me dijeron, no, usted a Pablo Escobar no se lo puede llevar de aquí, lo que vaya a hacer se lo hace aquí, que nosotros veamos qué le va a hacer. Tenía que embellecer el cuerpo desnudo, el cadáver más cuidado y peligroso, aún estando muerto delante de autoridades y familiares. Eso allá de medicina legal fue terrible porque todo el mundo quería ingresar, todo el mundo quería tener acceso a eso. Procedí entonces a taponar sus heridas, maquillarlo, bañarlo, peinarlo, vestirlo. Como él mismo lo describió, un arreglo superfluo y sencillo. El capo no recibió ni siquiera un buen tratamiento para que su cuerpo se conservara un poco más de tiempo. Pablo Escobar al día siguiente ya estaba entrando como en un proceso ya de descomposición, había que enterrarlo porque no se le hizo una preparación adecuada. El final de Pablo fue miserable y privado de lujos. Llegó un momento donde la gente le pidió permiso a doña Elvilda que se pudiera verlo. Los que lo persiguieron deben estar llenos de remordimiento y que Dios nuestro Señor les perdone, yo también los perdono. Doña Elvilda dijo, Pablo es del pueblo, que lo vean. Era tanta la gente que tuvo que llegar el ejército en la puerta para no dejar pasar a nadie. Para ella seguía siendo un héroe, uno de esos que va cambiando con el tiempo. Ella me decía, él era bueno, sino que a él le volvieron malo. Ella no era la única que se preguntaba por qué. El hombre que supuestamente había ayudado a tantos estaba en un ataúd. Y es que detrás de la muerte de Pablo Escobar, hasta la naturaleza tomó partido. En ese momento cae un aguacero tan impresionante. Inclusive, posteriormente la gente dice, los que creen en agüeros, que era debido a la muerte de Pablo Escobar. Fue así como terminó el capo de capos, en un ataúd gris, sin nada de excentricidades, en camiseta y un jean. Ah, y sin zapatos, como disfrutaba vivir su vida. Bueno, como ustedes mismos escucharon, el capo se fue de este mundo terrenal sin un solo lujo. De nada le sirvieron los millones de dólares que le dio el narcotráfico. Bueno, si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón. Porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias! ¡Gracias!